Aquí empieza Vive Feliz, con Mariuli Galván y el Padre Bernardo. Vive Feliz, una alternativa para ayudarte a ti y a tu familia. Media hora llena de noticias, orientación, entrevistas y más. Vive Feliz, un programa de la diócesis católica de San Diego para apoyar a las familias en la región. Iniciamos. Efectivamente ya estamos iniciando, gracias a Dios, un programa más de Vive Feliz. Qué bueno que nos estás acompañando en esta emisión. Decíamos, gracias a Dios, estamos iniciando un programa más de Vive Feliz, un programa de la iglesia católica aquí en San Diego. Bienvenido, Vive Feliz con Mariuli Galván y yo soy el Padre Bernardo y te vamos a estar acompañando en lo que resta de estos minutos de programa. Quédate con nosotros porque tenemos un programa muy peculiar el día de hoy. Claro que tenemos por ahí una canción, tenemos las noticias para que te enteres qué es lo que está pasando. Pero también nuestro entrevistado no es como los que hemos tenido últimamente. El entrevistado del día de hoy trae máscara, como diría la chilindrina. Fíjate, 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 ¿no? ¿De qué trata? ¿Por qué la máscara? ¿De qué es el tema? Bueno, eso lo vamos a ver dentro de la segunda mitad del programa. Mientras, comenzamos. Quiero aprovechar e invitarte a que nos visites en nuestra página de internet vivefelizsd.org, vivefelizsd.org, o si te gusta el Facebook, también encuéntranos como Vive Feliz San Diego. Ahora sí, vámonos con las noticias. ¡Venga! Y bueno, comenzamos ahorita con una conexión entre San Diego y el Vaticano. Y es que una delegación, o un grupo más bien, de más de 30 obispos católicos de California, Hawaii y Nevada, incluyendo el obispo de San Diego, Robert McElroy, y su obispo auxiliar, John Dolan, están en Roma para informar sobre sus diócesis. Los obispos harán su visita a partir de hoy, 26 de enero, hasta el próximo sábado primero de febrero. Tradicionalmente, estas visitas son cada cinco años. Cada cinco años, tradicionalmente, repetimos, los obispos se reúnen con el Papa para dar cuentas, para mantener informado al Papa de lo que sucede en sus diócesis. Sin embargo, debido al creciente número de obispos en el mundo, esto no ha sido posible en las últimas décadas. Para los obispos de Estados Unidos, han pasado de hecho ocho años desde la última vez. En preparación para esta visita, la diócesis de San Diego redactó un reporte sobre la iglesia local, incluyendo tendencias demográficas y logros en los diferentes ministerios. Dicho reporte fue enviado a Roma hace seis meses. Esa información, junto con reportes similares presentados por otros obispos, determinarán los temas de las pláticas que se llevarán a cabo durante la visita. Además, los obispos estarán celebrando misas a lo largo de la semana en las basílicas principales del Vaticano. San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo y Santa María. El obispo McElroy incluso tuvo la oportunidad de asistir a una de estas visitas cuando fungía como obispo auxiliar de la diócesis de San Francisco. Anticipa una conversación de varias horas entre el Papa Francisco y el grupo de obispos. Sin embargo, ya les platicaremos cómo les fue. En otro tema, alrededor de 4,500 personas, hombres, mujeres, niños y muchos jóvenes participaron el sábado pasado en la caminata anual en el Parque Balboa. Muchas familias hispanas asistieron a este evento bilingüe llevando letreros en español. El obispo McElroy fue uno de los oradores principales en esta caminata que decíamos para defender la vida. La organización Father Joe's Villages comenzó a construir el segundo proyecto de vivienda de bajo costo de este año 2020. Esta se llamará Villa Santa Teresa de Calcuta. Dos empresarios locales Terrace en Barbara Castor donaron 10 millones de dólares para la construcción del edificio de 14 pisos. Esto tendrá 407 unidades económicas donde vivirán más de 500 personas que actualmente no tienen lugar para vivir. El edificio estará ubicado en la calle 14 cerca de la esquina en la calle National y comercial en el barrio de East Village. Los residentes de este proyecto tendrán acceso a servicios de apoyo para poder mantener su vivienda a largo plazo. Estos incluyen ayuda para encontrar trabajo, acompañamiento, cuidado de salud físico y mental y tratamiento para las adicciones. Este proyecto es parte de la iniciativa de Father Joe's Villages de desarrollar 2 mil hogares a bajo costo. Regresándonos hasta el Vaticano, el Papa Francisco le dijo a los líderes mundiales que todo mundo tiene la responsabilidad de buscar el desarrollo de todas las personas, pero especialmente de aquellos que están en necesidad, que sufren de injusticia o cuyas vidas están siendo atacadas. Al mismo tiempo, el Papa Francisco recalcó que siempre se debe poner a la persona humana como el centro de nuestras acciones y no la búsqueda de poder y el beneficio económico. Quedándonos ahí mismo en el Vaticano el pasado miércoles, el Papa Francisco explicó en su audiencia semanal cómo la hospitalidad contribuye a la unidad entre los cristianos. Escuchemos. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy se enmarca en la semana de oración por la unidad de los cristianos, que este año tiene como tema la hospitalidad, recordando el naufragio de Pablo en la isla de Malta. El texto de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una situación desesperada. Pablo y sus compañeros, junto al resto de los tripulantes del barco en que viajaban, quedan a la deriva durante catorce días, perdidos y desorientados, a merced del mar embravecido. El apóstol, sin embargo, desde su experiencia de fe, llama a la confianza en Dios, que es para él un padre amoroso. Providencialmente, todos se salvan y llegan a Malta, donde, en abierto contraste con esa terrible experiencia que han sufrido, saborean el entrañable modo de hacer hospitalidad de los habitantes de la isla. Es significativo que aquellos hombres que no conocían a Cristo fueron capaces de manifestar el amor de Dios. La hospitalidad espontánea y su trato considerado comunican ese amor de Dios. Y por parte suya, Pablo les muestra a ellos la misericordia de Dios, curando a los enfermos de la isla. Queridos hermanos, la hospitalidad es una virtud ecuménica. Acoger a los cristianos de otras tradiciones significa mostrarles el amor de Dios, pero también acoger lo que Dios ha realizado en su vida y dejarnos recibir de las otras comunidades es lo mismo. Regresando aquí a San Diego, vienen varios eventos para que te pongas atento. Igual y uno de esos te gusta, te ayuda o te interesa. Y es que, para empezar, esta es la Semana Nacional de Escuelas Católicas que se extiende hasta el próximo sábado 1 de febrero. ¿Qué quiere decir? Muchas escuelas están abriendo sus puertas a familias interesadas en explorar una educación de calidad con valores para sus hijos. Estas escuelas ofrecen clases pequeñas, clases chicas, donde el estudiante puede recibir una atención personal en un ambiente respetuoso. La colegiatura para una primaria católica comienza a los 365 dólares por mes y las escuelas ofrecen becas, descuentos y otras facilidades. Para mayor información visita nuestra página vivefelizsd.org. Además, el lunes 3 de febrero comienza una serie de sesiones en español para apoyar a católicos que están separados o divorciados. Efectivamente, si tú conoces a alguien o si a ti te pasó o pasaste por una separación, por un divorcio, a partir del 3 de febrero vienen sesiones en español todos los lunes en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Chulavista. Expertos presentarán una variedad de temas en un medio ambiente comprensivo y acogedor. Informes, visita nuestra página vivefelizsd.org. Y nosotros continuamos con más. Estás escuchando Vive Feliz, un programa de la Iglesia Católica aquí en San Diego. Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo. ¡Continuamos! ¡Venga! Vive Feliz, cada domingo en punto de las 8 de la mañana. ¿Has soñado en ir a Tierra Santa, Roma o algún otro peregrinaje pero el dinero no te alcanza? Esta es tu oportunidad. En Peregrinaciones MX hacemos posible el viaje de tu vida. Ahora también desde los Estados Unidos. Peregrina con nosotros a los precios más accesibles y todo incluido. Visita Tierra Santa, Roma, Lourdes, Fátima y todos los santuarios del mundo. Conoce todas nuestras promociones y salidas en la página de internet peregrinaciones.mx. Ya estamos de regreso en Vive Feliz con el Padre Bernardo y Marioli Galván. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Vive Feliz. ¡Qué bueno que nos estás acompañando! Queda la invitación, como siempre, ¿no? De que visites nuestra página vivefelizsd.org. Y ahora sí, vámonos con el entrevistado del programa del día de hoy, ¿no? Dentro de esta diócesis de San Diego, bueno, tenemos jóvenes, tenemos jóvenes creativos, siempre con el deseo de dar a conocer lo que Cristo ha hecho en sus vidas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos en cabina uno de esos jóvenes, los que nos están viendo por la página de internet o por los diferentes medios, van a ver que no trae la cara normal, por así decirlo, ¿no? Uno de estos jóvenes quien hoy será presentado como Misionero 413. Bienvenido, ¿cómo estás? Misionero 413, así es padre. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos luchando por un mundo mejor, dice por ahí el lema del programa de nosotros al cual venimos a presentar en este momento, ¿no? Gracias por la invitación, padre. No, qué bueno que estás aquí. Buenos días. Por cierto, los que nos están escuchando ahorita en el 102.9, trae máscara de luchador, por eso digo, ¿no? Decíamos, los que están viendo por internet, bueno, ya vieron, pero los que nos están escuchando en el radio, trae máscara de luchador. Cuéntame, ¿cuál es el ministerio que traes tú ahorita? Bueno, para la gloria de Dios, padre, mi fiese, tenemos un ministerio el cual el Señor nos ha regalado a dos de mis hermanos y a mi hermanita para grabar un programa que hacemos en Facebook Live. Hace desde aproximadamente dos años ya que salimos al aire por Facebook Live y para la gloria de Dios, pues ahí seguimos evangelizando el programa. La temática del programa es empezar con una oración pequeñita. Perdón, te voy a interrumpir. Primero, ¿cómo se llama el programa? Los Hijos del Santo-Live. Los Hijos del Santo-Live. Ahora sí, ¿de qué trata o qué? Pues empezamos con una oración pequeñita y la temática es, lo hacemos live pues para que la gente que tenga una petición de oración o quiera compartir con nosotros para hacer iglesia en ese momento, en la sección de comentarios por el video que se está grabando live en Facebook, la gente pueda compartir cualquier inquietud que tenga en su corazón o una intención que tenga especialmente por un familiar o lo que sea, o compartir un evento en su parroquia o grupo de misión, lo puede hacer en la sección de comentarios y todos los comentarios que son live los leemos en ese preciso momento, ¿no? Entonces, la temática es evangelizar. Pero, ok, empieza, me dijiste, empieza con una oración de unos minutos y después que sigue el programa, estaba viendo que es como hora y cacho. Sí, es como una horita, supuestamente nada más pagamos por una hora, pero nos aventamos como hora 15, hora 20 más o menos. Dice Vicente Fernández, mientras la gente no pare de aplaudir, no para de cantar, ¿no? Así están ustedes. Así es, padre. Igualmente, igualmente. Y sí, empezamos con una oración pequeñita. Los primeros dos, tres, cinco minutitos más o menos es como darle la bienvenida a la gente y dejarlos que se incorporen a la transmisión en vivo. Y después empezamos con una oración pequeña pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe a través, así como iglesia, no nada más a los que compartimos el tema, a mis hermanos luchadores y a mí, sino que también como iglesia, a los que estamos escuchando también, para que el Señor pueda sembrar esa semilla y que el Espíritu Santo vaya alimentando esa semilla también para que pueda dar frutos. Y después de la oración sigue un tema. Siempre tenemos un tema al cual compartimos y el tema puede variar, ya sea para los jóvenes, para los niños, para los abuelos, para los padres de familia, para el vecino, pero siempre tratamos de que el tema sea para uno, ¿verdad? Para uno, para alimentar al Espíritu de uno. ¿Cuántos conductores son? Hablabas de los demás. ¿Cuántos conductores son en este programa? Somos tres en total. Está el Misionero 413, que es su servidor, y también está mi hermano, el Guerrero de Cristo, y también está el Ángel Dorado. Y somos tres que estamos de planta, ¿no? Estamos ahí de planta. Pero también la señorita productora, mi hermanita que está detrás de cámara, se llama Mónica. Mónica también se mete a veces a echarle al round, también ahí al rin a los trancasos. Y entonces, de vez en cuando, puede suceder que hay uno de nosotros que falta al tema por cuestiones de que sale a predicar a una parte, o el señor lo tiene en otra misión. Entonces, a veces traemos un invitado especial, o tenemos sacerdotes, diáconos, hermanos de la comunidad de jóvenes adultos, de cualquier parroquia que puedan venir a aportar también a esto del tema. Son entonces tres conductores principales, tres luchadores como conductores, tres conductores con su máscara de luchador. Está Mónica como productora, Los Hijos del Santo Live. ¿Cómo empezó este proyecto? Este proyecto empezó, yo creo que como todo lo del señor, empieza con una semillita que el señor planta en tierra fértil, ¿no? Y después el Espíritu Santo empieza como a alimentar eso, como bien decíamos, y eso lo empezó a hacer en la casa de nosotros. Ahí compartimos, pues, uno de los luchadores somos roommates, ¿no? Entonces, ahí nos juntábamos todos en la casa los fines de semana, y como amigos empezábamos a hablar con el cafecito y la conchita y todo eso, empezábamos a hablar de Dios. Todo siempre terminaba hablando de Dios como amigos, y hasta que dijo el guerrero de Cristo, dice, oye, ¿y qué tal si empezamos a grabar ahorita un video live y que la gente se ponga a escuchar estos temas? Porque son temas, ¿no? Que empezaron a salir. Y entonces creo que desde esa locura empezó como algo, como este ministerio tan lindo, en el cual dijimos, pues, bueno, pero no queremos que la gloria sea para nosotros, sino que la gloria sea para el señor. Entonces, tapémonos la cara, porque también estamos medios feos, ¿no? Entonces, pero el señor así nos ama. Y dijimos, pues, dice Mónica, pongámonos máscaras entonces. Entonces, fuimos y compramos las máscaras de luchadores. Dijimos, pues, es que alguien cuando ve a un enmascarado dice, es un luchador. ¿Y qué hay más luchador que un cristiano, no? Que un cristiano que está en el camino cargando su cruz, pero dice, no, nada más basta cargar la cruz, sino que también olvidarse de sí mismo, ¿verdad? Taparse la cara, olvidarse de sí mismo, porque la gloria es de Dios, y seguir a Jesús, ¿no? Esa es la lucha, ¿no? El seguir a Jesús es algo que a veces nos cuesta, nos cuesta mucho, pero ahí está la lucha misma. Y cuando nos vean enmascarados, es decir, bueno, ahí están tres luchadores, pero luchadores para el santo de santos, ¿no? Que es Jesús mismo. Sí, claro. Oye, nomás brevemente, por cuestiones de tiempo, ¿cómo salió tu nombre, tu identidad de luchador en este programa, Misionero 413? El Misionero 413 salió de que, pues, todos compartimos en esto algo que tenemos en común, y es que estamos llamados a ser misioneros. Tenemos la misión de amar, y creo que la máscara misma tiene unos corazoncitos en la parte de los oídos, ¿verdad? Y entonces tenemos la misión de amar, tenemos la M enfrente de la M de María. María está con nosotros también acompañándonos en la lucha. Y 413, porque uno no puede con las propias fuerzas de uno mismo llevar a cabo esta misión. Entonces, si recordamos la palabra de Dios en Filipenses 413, dice que todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Entonces, el Misionero 413, la fuerza la toma no de la máscara, ni de la cabellera como Sansón, sino que de Cristo mismo, ¿no? Que me da la fuerza para poder llevar esta misión a cabo. No, qué bueno, muy bien. Por último, ¿cuándo es el programa? El programa se transmite todos los domingos. Ahorita estamos de vacaciones, ¿no? Le pegamos duro a las gorditas y a los tamales, pero empezamos este próximo domingo. En Facebook Live estamos, como los Hijos del Santo, guión live en Facebook. Empezamos este domingo y de ahí por tres meses, cada domingo a las siete y media. A ver, es que yo hice notas aquí, pero creo que las hice mal, dijiste, el próximo domingo. ¿Comienzan hoy en la noche o en una semana? No, en una semana. Perdón, hoy en la noche empezamos. Perdón, hoy en la noche empezamos a las siete y media de la noche. Perfecto. Sí, te digo, aquí hice las notas. Ay, me equivoqué. Así es. Hoy empiezan entonces por Facebook Live. ¿Cuál es la página de Facebook nuevamente? Es los Hijos del Santo, guión live. Los Hijos del Santo, guión live. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que regreses muy pronto. Muchas gracias, padre. Y estamos aquí a la orden, cuando guste, para servirle a usted y a Dios, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más aquí en Vive Feliz a través del 102.9. Venga. Estás escuchando Vive Feliz con Marioli Galván y el padre Bernardo. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a arribos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse. Amor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. ¿Has soñado en ir a Tierra Santa, Roma o algún otro peregrinaje pero el dinero no te alcanza? Esta es tu oportunidad. En Peregrinaciones MX hacemos posible el viaje de tu vida, ahora también desde los Estados Unidos. Peregrina con nosotros a los precios más accesibles y todo incluido. Visita Tierra Santa, Roma, Lourdes, Fátima y todos los santuarios del mundo. Conoce todas nuestras promociones y salidas en la página de internet peregrinaciones.mx Y bueno, estamos llegando a la recta final. Vámonos con el Evangelio según San Mateo el día de hoy. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vi a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remando de las redes, remendando las redes. Y los llamó también. Bien, ellos dejaron enseguida a la barca y a su padre y lo siguieron. Bueno, siempre es un recordatorio importante. Deja todo para seguir a Cristo. Y no me refiero nada más a lo material. No, 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 no. No se trata de regala tus cosas. No se trata de véndete. No, 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 no. Se trata de deja atrás tus preocupaciones. Cristo siempre te llama. Cristo te quiere como estás. Cristo quiere que te acerques ahorita ya. No es porque Cristo te vaya a rechazar. Es para que a ti no se te haga largo el viaje. O pesado más bien con la carga. Así que anímate a dejar tus preocupaciones, tus miedos, tus rencores. Anímate a perdonar. Anímate a acercarte al sacerdote. Anímate quizás a decirle esa pregunta que traes. Anímate a confesarte. Anímate a rezar más. Anímate a hablar con esa persona. Anímate a acercarte a Dios. Anímate. Anímate a dar ese paso de dejar todo para seguir a Jesús. Y así como los apóstoles lo siguieron y les cambió la vida. Así va a pasar contigo también. Anímate a seguir a Jesús y vas a ver cómo te va a cambiar la vida. Y bueno, se nos termina el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos el próximo domingo en el 102.9. En punto de las 8 de la mañana o por internet. VivefelizSD.org Vive feliz con Marioli Galván. Yo soy el Padre Bernardo. Gracias. Que Dios te bendiga. Aquí termina nuestro programa. Te esperamos en nuestra siguiente emisión el próximo domingo. En punto de las 8 de la mañana. Por amor, 102.9. Tus amigos en la diócesis de San Diego te recuerda. Vive feliz con el amor de Dios.